esta es la entrevista que nos faltaba y probablemente la más esperada el invitado no necesita mayor presentación que decir que es el responsable de llevar el rally chileno a la posición más envidiable de la región incluso con niveles de producción comparables al campeonato mundial todo hecho en 20 años aquí nos enteramos que está por replicar el modelo en el perú y pone punto por punto lo que se necesita para tener un automovilismo de primer nivel encontramos destacable su pasión por el deporte y estamos seguros que ustedes también la compartirán hoy en motorsport felipe orta qué tal amigos de auto tv y motorsport bienvenidos a un nuevo programa hoy día viernes como siempre las nueve de la noche y hoy día tenemos un invitado muy especial porque vamos a hablar con felipe orta desde chile el creador del famoso rally móvil por supuesto estamos con jan y ali cómo está felipe bienvenido al programa cómo está jan y quique gusto de saludarlos la verdad muy contento agradecido por este por este interés de ustedes que conversemos con todo gusto un placer desde ya desearle a todos nuestros hermanos peruanos que salgan pronto de esta pandemia mundial que nos tiene tan aquejado y sabemos que especialmente para el perú ha sido muy duro también para chile y para varios países más de latinoamérica pero bueno dios nos pone prueba y hay que hay que tener fe y esperanza en que esto termine pronto felipe cuál es la situación ahorita de rally móvil bueno el campeonato estaba en este minuto total y absolutamente detenido no hemos no hemos podido largar no hemos puesto en marcha hay que recordar de que chile ha pasado un proceso importante antes de la pandemia que comenzó en marzo nosotros tuvimos el estallido social en el mes de octubre que de alguna manera se transformó en un fenómeno de características inusitadas por decirlo de una manera liviana que se abrió una una herida muy muy fuerte desde el punto de vista social político en nuestra nación y que de alguna manera generó este estallido de protestas que se vincularon además a actos de delincuencia de vandalismo de destrucción que llegaron a tal extremo que el país en cierto aspecto se paralizó muchas actividades tuvieron que detenerse y una de ellas fue la nuestra el 18 de octubre cuando partió el estallido social nosotros estábamos en pleno proceso de la de la sexta fecha de nuestro campeonato copec rally móvil el gran premio de la unión y río bueno que tuvimos que interrumpir la carrera el día sábado por la noche y a partir de ese minuto hasta el día de hoy no hemos vuelto a tener un rally no pudimos hacer ni la séptima ni la octava fecha que era el motor show además tuvimos que en ese proceso en el mes de noviembre y diciembre en conjunto con el gobierno regional del vio vio la región del vio vio que una de las regiones más importantes de chile que albergó el campeonato del mundo en el mes de mayo 2019 tuvimos que tomar con las autoridades con el intendente sergio yakaman con la federación de automovilismo tuvimos que tomar la decisión de solicitar la cancelación del campeonato del mundo por segundo año en nuestro país que está planificado para el mes de abril porque producto del estallido la situación social generó desde el punto de vista político la obligación para el gobierno de generar un un proceso de un plebiscito un proceso constituyente obligado por por esta presión política que se generó y que este evento se programó una semana de distancia con respecto al mundial de rally entonces tú comprenderás que en un escenario político tan controvertido como el que estaba viviendo nuestro país era imposible planificar un evento de semejante magnitud con la experiencia ya vivida en el mes anterior de mayo donde ya habíamos necesitado más de mil policías bomberos las seremías de 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 transporte de educación de nosotros tuvimos que suspender para el mundial un día de clase que eso es un proceso un proceso que pasa por por ley que que se detuvo la ciudad cortamos la ciudad para hacer en la super especial nocturna en el fondo la región del vio vio y concepción se puso entera disposición del campeonato del mundo para su debut después de 20 años de historia nuestro campeonato y fue un éxito pero pretender haberlo hecho este año con el plebiscito que venía en el mes de abril era imposible pero después vino el estallido el estallido de la pandemia y ya definitivamente a partir de ese minuto cambió la historia y aquí estamos todos en cuarentena santiago ya está entrando en su quinta semana de cuarentena general este país creo que ha manejado bastante bien desde el punto de vista sanitario el tema de la pandemia se ha manejado bien pero hoy día se tiende a arrancar de las manos bien en el invierno de por medio en los los casos siguen aumentando de manera exponencial y los servicios sanitarios empiezan a llegar al límite y entonces la cosa está está complicada por lo tanto la respuesta a cómo está nuestro campeonato es un poco como está andada la situación hoy día en el planeta no no podemos de alguna forma planificar ni presagiar ni pronosticar para cuándo vamos a estar de vuelta lo que sí te puedo decir que estamos trabajando con nuestro equipo preparándonos para que cuando dios mediante podamos ponernos en marcha lo hagamos de la mejor manera posible sobre eso quería preguntarte nosotros vamos abriendo poco a poco con planes de reactivación por rubro hay algo similar en chile o ustedes tienen algún plan como para reactivar y te lo pregunto también viendo lo que está ocurriendo con el mundial de rally que parece que es la actividad más complicada dentro del motor sport claro lo que pasa es que el rally tiene una connotación muy importante un evento donde llega muchísima gente con convoca mucho público un público que no llega a un estadio que no llega un recinto sino que llega a un área común rural donde las autoridades de alguna manera les es muy difícil generar una situación de control con respecto a la cantidad de público que puede estar el mundial está pasando por un momento muy complicado nosotros somos parte del mundial tenemos un contrato firmado para el 2021 sin embargo hoy día tanto en chile como en los diferentes países del mundo está el día a día te está diciendo cómo puedes llegar a reaccionar estaba programada finlandia se tuvo que cancelar se canceló gales se canceló nueva zelanda que se esperaba que iba a ser un país que iba a albergar el mundial porque nueva zelanda hizo un trabajo extraordinario con respecto al manejo de la pandemia sin embargo las autoridades de nueva zelanda dijeron no no queremos un evento mundial no queremos abrir la las fronteras para recibir un evento un evento de semejante magnitud como el wrc nosotros movimos más de 300 mil personas en chile durante el proceso del evento entonces cuando tú hablas de ese volumen de gente efectivamente hay que entender a las autoridades cuando dicen no esperemos esperemos a que este proceso evolucione ojalá a dios mediante de la mejor manera posible y poder poder ponernos en marcha progresivamente yo tengo algún grado de interés en que esto parta de una manera escalonada con menos público una partida protocolar con un cerco perimetral con un túnel de acceso con un sistema de poder higienizar a la de sanitizar a las personas que entran que queden parados en distintos sectores separados a más de dos metros pero son ideas conceptuales que todavía de alguna manera no podemos poner en marcha y cómo deja esto entonces la situación en el perú qué tan cerca estuvo el concretar lo del rally móvil que venga al perú teníamos todo listo con con carlos castro con el cual hemos tenido una relación extraordinaria hemos logrado afiatarnos con respecto a la visión de futuro de lo que tiene que ser el automovilismo en esta especialidad de rally en la región latinoamericana creo que carlos es un es un empresario que tiene una visión muy muy entusiasta y soñadora sobre todo con huancayo con con lo que implica la puesta en marcha de la actividad del rally con reglamentación con reglamentación fia con un campeonato que de alguna manera perú y chile puedan funcionar de manera conjunta con los mismos autos con los mismos reglamentos eso creo que es fundamental chile en ese aspecto apostó hace 15 años y yo te diría más tiempo en conjunto con la federación chilena automovilismo de acogernos 100% la reglamentación fia y a la postre ha sido el camino más largo pero que hoy día nos ha dado un extraordinario resultado hoy día tenemos el récord de marcas a nivel mundial en la r5 están todas están todas las marcas hoy día instaladas y conformando parte de nuestro campeonato inclusive cuando digo toda esta Mitsubishi que es un auto experimental es un auto con homologación regional y que es el único que está en latinoamérica y que precisamente está corriendo en chile Mitsubishi es marca auspiciadora del campeonato o sea el nivel de entusiasmo el nivel de compromiso de marcas para estar en la estructura del campeonato copec rally móvil es resultado de haber estado todos estos años pujando por seguir la línea 100% la reglamentación fia como quería preguntarte cómo se llega a eso como como primero cómo nace la idea de rally móvil y cómo llegas a tener un campeonato local en un país de sudamericano del nivel como está teniendo chile mira si esta entrevista dura siete horas yo creo que alcanzo contarte alcanzo contarte la historia completa pero por lo menos cómo cómo se encontraba la situación del rally de chile cuando lo encontraste tú bueno cuando partió cuando partió el rally en chile más que cómo se encontraba yo te puedo contar cómo fue el inicio del campeonato nosotros partimos con una categoría n2 en la cual habían 14 autos que eran los mitsubishi lances los toyota yari y los los chevroles no me recuerdo el modelo de los chevroles chiquititos motor 1600 centímetros todo estándar simplemente los autos tenían reglamentación fia en los términos de seguridad jaula antihuelcos butaca homologada cinturones homologados extintores homologados pero el auto calle era un auto era un auto modificado para correr rally y le sumamos una categoría n4 que en aquella época era una categoría estándar también que no no permitimos ningún cambio en la electrónica del auto no no le modificamos la brida no hicimos nada dejamos el auto completamente estándar y partimos con siete autos en la categoría n4 n2 con 13 14 autos y 7 de la categoría n4 lo que hicimos fue armar un gran espectáculo nosotros hicimos que la puesta en escena la pusimos frente a la opinión pública y a los medios de comunicación en conjunto con nuestro sponsor y en combinación con las autoridades con un espectáculo gratuito gratuito en lugares estratégicos donde se viera bonito nos montamos siempre en lugares con instalaciones nocturnas con 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 graderías con convocatoria de público entonces el show era muy bueno pero los 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 payasos del circo los los trapecistas del circo no no estaban al nivel de un gran espectáculo deportivo pero el show los 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 adornaba los vestía y de alguna manera desde el punto de vista deportivo eso permitió seguir teniendo una creciente evolución la la visión mía como productor de este campeonato hace 20 años atrás fue nunca quedarnos estancados nunca nunca permitir que el campeonato de un año al otro fuera lo mismo siempre había que en la mitad del año ya estábamos pensando qué hacemos el próximo año cómo qué cambio a qué lugar vamos a ir a correr cómo hacemos una especial nocturna más atractiva vámonos y quique vámonos al sur vamos a tal lugar y eso permitió que nuestro auspiciador copec y móvil fueran sintiendo de que este evento era un espectáculo deportivo que les entregaba un retorno de buena de buena factura si ponían uno recuperar al 6 recuperaban 7 en publicidad en noticieros en llevábamos a la prensa invitábamos a los periodistas invitábamos a la televisión empezamos a hacer televisión abierta y así el campeonato poco a poco lo que dices es trabajo pero todo lo que dices es trabajo de la promoción o sea trabajo de la promotora en este caso lo que pasa que nosotros lo que pasa que nosotros nos alineamos con la federación y nosotros llegamos a un acuerdo contractual económico con la federación con pagos de derecho y le pedimos a la federación que confiaran en nuestra calidad de producción y que ellos única y exclusivamente se dedicaran al manejo del control deportivo y reglamentario que estaba de acuerdo al reglamento anexo jota y que estaba de acuerdo a las regulaciones fías por lo tanto no había nada que inventar a los dos años en el 2003 nació la categoría n3 y ahí entró nissan entró entró hunday con el equipo oficial cuando llegó ramón ferreiro a correr a chile había equipo oficial equipo honda pero tú te encontrabas con dificultades honda por ejemplo no tenía un auto de 2000 sino que un 1800 el nissan era un 2000 pero pero era más pesado el hyundai estaba de acuerdo al entonces lo que hicimos fue una reglamentación que estaba basada en el peso del auto y del caballaje del auto una relación peso potencia y eso permitió que los autos que eran más potentes tenían que pesar más y los que eran menos potentes tenían que pesar menos y tener una una forma equitativa para que el campeonato de constructores campeonato de marca tuviese valor llegamos a tener al cabo de cinco años seis años llegamos a a tener 35 autos del grupo n3 corriendo en un campeonato que era extremadamente competitivo y la primera pintita de sal de mar pimienta y ajinomoto como le llaman usted o cacho de cabra que le llamamos nosotros fue haber traído pilotos extranjeros a correr en estos equipos oficiales y así llega gabriel pozo de argentina federico villagra y llega ramón ferreiro del perú al equipo hyundai ese nivel de competir de campeones mundiales gabriel pozo había sido campeón del mundo ustedes saben bien los palmares de ramón lo que había hecho villagra permitió que para los medios de comunicación el campeonato se tornó en algo todavía más interesante por qué porque lo habíamos internacionalizado pero como campeonato nacional y eso le dio un ingrediente de emoción de competitividad y de valor mediático los medios nos cubrían con peso con estructura los canales de televisión los pilotos extranjeros ganaban recursos importantes las marcas gastaban en el desarrollo del campeonato y así fue creciendo 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 hasta que los ramón ferreiro terminaron aburriendo al campeonato desde el punto de vista competitivo porque ganó todo en tres años y llegó la instancia de tomar una actitud dictatorial que en eso yo fui el principal responsable de decir franca y lisillanamente fuera los extranjeros fuera ramón ferreiro fuera gabriel pozo y ahora hay que validar a los pilotos nacionales eso generó un boom una explosión un nivel de interés de los locales de volver al campeonato con fuerza de las marcas para hacerlo más competitivo posteriormente vino la categoría N4 esa categoría N4 le metió una fuerza y una energía al campeonato con también con la intervención de pilotos extranjeros y ahí el campeonato ya definitivamente lo deportivo empezó a crecer a crecer a crecer y nosotros empezamos a trabajar en una mejor puesta en escena en comprometernos más con los medios de comunicación en llegar con el campeonato a transformarnos en un medio ahí nace más motor empieza la televisión por streaming empieza la televisión en vivo y de alguna manera las autoridades empiezan a pedir el campeonato porque porque la llegada del rally móvil a cualquier ciudad de chile a cualquier comuna o provincia de nuestro país era un muy buen negocio para las autoridades en qué aspecto el campeonato tenía 60 inscritos tú sacabas la cuenta 60 autos 120 pilotos piloto y navegante 120 personas cada auto alberga del orden de 10 personas por lo tanto está hablando de 600 personas entre pilotos navegantes más los mecánicos la familia y toda la gente que alberga cada auto más la prensa más los invitados vip más las 200 personas involucradas nosotros llegamos a mover del orden de entre 800 mil personas a ciudades y comunas donde llegabas con un espectáculo absolutamente gratuito con una gran puesta en escena y donde generabas ingresos económicos para esas comunas de manera muy importante consumo de hotelería consumo de restaurante y de servicios generales de alimentación de arriendos de autos de todo lo todo lo que implicaba la necesidad operativa del campeonato para ponerlo en marzo esa fue un poco la fórmula siempre con el reglamento fía en conjunto con la federación permitiendo que la federación controlada la parte deportiva y nosotros llevándonos la responsabilidad contractual la la responsabilidad legal la 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 seguridad y el manejo del espectáculo de la mejor manera posible esa fue la forma y esto siempre reportándole a copec y a móvil diciéndole señores estamos cuadrados estamos haciendo un trabajo que es mucho más rentable para ustedes y que les da una cantidad de beneficios muchísimo más importante de lo que realmente cuesta o el costo general del campeonato y el campeonato antes de que tú lo agarres felipe estaba era un campeonato con autos los n4 que eran los los autos principales así como nosotros hemos tenido hasta los últimos campeonatos o y tú decides podríamos decir dar un paso atrás para empezar con fuerza dándole mayor prioridad a la n2 a la r n2 perdón algo así no la n2 ya existía gonzalo concha que era el vicepresidente de la federación de automovilismo ya había organizado durante dos años tengo entendido en el 98 en el 99 un campeonato y tenía armadita esta esta categoría a los n2 él lo había logrado él fue el impulsor él fue el que fue a mi oficina a golpear la puerta decirme por favor felipe toma el campeonato ¿por qué? porque yo había hecho el motocross había hecho latinoamericanos de motocross campeonato nacional de motocross habíamos hecho un montón de actividades exitosas en el mundo motorsport y éramos como la productora que para los ojos de la federación de automovilismo debería tener la experiencia de poder producir un buen campeonato sin ir más lejos yo corrí la especialidad de rally en una época de gloria en la época que estaba Chile Tabacos con la marca Belmont apoyando este campeonato y que también tuvo televisión te estoy hablando entre el 82 y el 85 que fueron años de gloria del rally donde participaba mi hermano Alejandro Schmau José Antonio Chelsea y varias figuras que después incluso fueron a correr campeonato del mundo pero después se produjo un vacío desde el 85 hasta hasta los 90 y algo y ahí es cuando la federación me pide que yo entre en el 99 y a partir de 2000 comienza nuestro campeonato rally móvil entonces hay una una evolución una caída un estallido una caída y después una recuperación para cuando nosotros lo tomamos pero lo nuestro ha sido gracias a Dios una escalera ascendente histórica en estos 20 años que nos permitió postular el campeonato del mundo y lograr hacer el debut de Chile en una fecha de campeonato del mundo con el éxito que me imagino ustedes conocen hoy nosotros estamos hace lo que tú comentas hace 20 años de la situación de esta Chile ¿qué recomendarías o en tu visión ya con la experiencia hecha hasta hoy cómo debemos retomar la actividad o qué debemos hacer de aquí adelante para llegar a un nivel similar como el que tienen ustedes ahorita? Lo más importante es que hay que hay que buscar que el Touring Automóvil Club del Perú y la federación de alguna manera se unifiquen, trabajen en conjunto, es mi opinión yo cuando estuve el año pasado con Carlos Castro haciendo la pre-producción de la fecha del campeonato COPEC Rally Móvil en Huancayo, Perú para este año, antes de la pandemia incluso antes del estallido social nosotros estábamos planificando de muy buena manera la llegada de nuestro campeonato como primer paso para la puesta en marcha posteriormente de un campeonato en el Perú de similares características al nuestro aquí hay un valor estratégico COPEC y Móvil tiene una fuerte participación en diferentes empresas en la costa pacífico hasta México, en Colombia, en Ecuador y en Perú por lo tanto nosotros siempre tuvimos la ilusión y el pensamiento de que proponer la posibilidad de que nuestro campeonato se expandiera en la región latinoamericana con países como Perú en primer término era algo muy relevante y muy importante y aparece Carlos Castro aparece su hermano corriendo en Chile en la R5 con mucho entusiasmo llega Carlos, investiga, averigua y propone me dice Felipe que tal si hacemos un rally de los tuyos en Perú y fui a Perú y me tocó estar con él trabajando fuimos a Huancayo, hicimos la visita técnica y en aquel minuto ya apareció la inquietud política de la Federación y del Turing con respecto a qué hacía Felipe Horta en el Perú con este tema y cuál era la idea y ahí oficialmente la Federación Chilena le presentó le hizo una carta de explicación y de presentación al Turing ellos me recibieron muy cordialmente con los brazos abiertos Juan de Vos y también Enrique Freire estuvimos juntos en el Turing para mí fue honorable, hay unas fotos muy lindas ahí con las banderas en el salón principal y hablamos de futuro nos explicaron un poco las dificultades y los problemas que se han suscitado a través del tiempo con la Federación que de alguna forma yo traté de entender después me junté con la gente de la Federación y yo me puse en una postura bastante conciliadora de decirle señores si ustedes creen y consideran que nuestro campeonato es bueno que venga al Perú yo lo único, lo único que les pido es que ustedes no peleen no entremos en discusiones a quién le corresponde, a quién tiene la tuición o a quién tiene los derechos trabajemos todo en conjunto y saquemos esto adelante y ahí viene mi visión yo creo que ese es el primer gran paso que el Perú debería dar porque ustedes históricamente históricamente han tenido problemas de dirección deportiva mezclado con los pilotos mezclado con compras de autos que de alguna manera no son del reglamento pero que hay un piloto que lo quiere traer y que consigue la autorización y que saca el paso entonces esas son las cosas que aquí por lo menos se escuchan del Perú ustedes han tenido históricamente un automovilismo extraordinario ustedes fueron en una época un país de primer mundo con relación al automovilismo mundial la pasada del rally mundial por Lima tantas cosas que han pasado lo que se hizo en Campo de Marte lo que se ha hecho lo que significa hoy día Caminos del Inca yo creo que yo creo que los organizadores y la gente no saben porque están adentro del bosque que es lo típico que pasa cuando uno está adentro del bosque uno no lo ve el bosque uno ve la sombra ve los árboles pegados pero uno no ve el bosque nosotros vemos el bosque de usted a distancia y Caminos del Inca probablemente uno de los nombres de carreras de auto más emblemáticas del planeta pero yo veo que todos los años están peleando están discutiendo y hay problemas reglamentarios y eso definitivamente lleva a que el tiempo pasa pero la actividad se queda detenida eso es lo que realmente aquí ha pasado con el motociclismo también pasó en una época con el automovilismo como que todo se transforma la pelea es tan es tan fuerte carismática cada uno tiene la verdad cada uno defiende lo suyo legítimamente que esa pelea produce que el tiempo se detenga para la actividad se pone una actividad atemporal porque están peleando están peleando entonces como que hay una sensación si hay que cerra la puerta deja que peleen abren la puerta después abren la puerta después de seis meses y ahí están peleando de nuevo entonces vuelve a cerrar la puerta oye pasó un año oye pasaron dos pasaron tres pasaron cinco y el automovilismo en el mundo sigue creciendo sigue evolucionando y tú te encuentras con que el país de ustedes está permanentemente en una situación de conflicto y eso yo creo sin creerme el rey de la verdad sino que yo estoy hablando desde el sentido común y de la experiencia que nosotros hemos tenido nosotros buscamos la armonía con la federación de automovilismo y nos alineamos con la FIA nosotros somos 100% FIA y en ese aspecto trabajamos con Mauricio Melo el presidente de la federación Gonzalo Concha que es el vicepresidente y presidente de la de la Comisión Nacional de Rally desde hace 20 años que estamos trabajando juntos han pasado varios presidentes Juanito Gac que en paz descanse gran competidor de automovilismo una de las grandes figuras del autonomismo chileno y así varios presidentes que de alguna manera alineamos los conceptos a través de acuerdos por escritos bien hechos profesionalmente y los respetamos a rajatable dijimos señores esto es ley esto hay que respetarlo ustedes son autoridad deportiva y nosotros somos autoridad productiva y vamos a trabajar en conjunto para sacar adelante este tema las responsabilidades contractuales son mías aquí el que se va a preso el que se va a la cárcel si es necesario yo soy yo y por lo tanto esa responsabilidad que yo asumo nos obliga a que ustedes confíen en el trabajo porque nadie más está dispuesto a asumir esta responsabilidad contractual este es un deporte de alta peligrosidad donde ese valor o esa valentía empresarial tiene un sentido muy importante y ahí es cuando una federación dice ok este tipo es responsable este tipo no tiene problemas económicos este tipo no tiene interés de favorecer deportivamente a nadie porque no tiene no tiene injerencia en lo deportivo puede ser el rey de reyes pero las decisiones deportivas son de la federación y todo se transparenta y todo está escrito y lo que no está escrito no existe no es válido entonces es muy fácil cuando tú te asumes a un reglamento porque cuando empiezas mira que yo voy a traer un carro que tiene tales características pero no pienses que es tan rápido no te preocupes este auto yo lo voy a traer y resulta que el caballo comisario efectivamente va a generar una dicotomía un descontento porque de alguna manera ese auto alguien lo autorizó a correr y ese auto todo el mundo está diciendo ¿por qué corre ese auto si está fuera de reglamento? y ahí empiezan los problemas es como que los jugadores de fútbol detuvieran el partido y le dijeran al árbitro no ese gol está mal cobrado juguémoslo de nuevo es posible los jugadores juegan y el árbitro es el árbitro y arriba del árbitro hay autoridades que de alguna manera supervisan que ese trabajo se haga de manera profesional y transparente el gol de Maradona en el mundial de fútbol que fue con la mano lo vimos todo en televisión todo hizo así y fue gol pero el árbitro no lo vio y el árbitro dijo gol y eso es ley ahí está el mejor ejemplo y ante eso y ante eso no te puedes rendir ante eso o mejor al revés te tienes que rendir porque no es el ley el árbitro dijo gol y fue gol así de simple no sé si sigues nuestros programas pero has dado en el clavo con la descripción de nuestra situación así que claro pero yo te quería contar algo un poco Felipe que uno de los problemas que hemos tenido con la federación y de repente es un poco más el conflicto no tanto esta pelea entre el touring y la federación es sobre el desarrollo del deporte a nivel nacional porque como tú sabes el Perú tenemos muchas regiones que son difíciles de acceder y muchas veces o de repente en el pasado se manejó mucho desde la capital con gente que tenía dinero con gente que era de un grupo en especial y a toda la gente de provincia se le dejó de apoyar y comenzaron a nacer carreras ilegales esta federación lo que nos hemos enterado que están haciendo es trabajar en las regiones y lo que han hecho al final es eliminar las carreras ilegales que está muy bien y han hecho un campeonato pero que se basa de dos fechas en un mismo fin de semana entonces todo el campeonato nacional se basa en clasificaciones en las distintas regiones para al final terminar todos esos clasificados en una final un solo fin de semana en una región que es sorteada y todos los clasificados que prácticamente casi todos llegan a esta final donde hubo casi 100 autos y dijeron que fue un éxito y todo esto nosotros en nuestro programa decimos que esa no es la solución porque creo que nadie se enteró que hubo una carrera o sea no fue no hubo una buena promoción creo sobre todo en estas carreras de las regiones estas clasificaciones es muy difícil de cubrir pero por otro lado también tienen razón en desarrollar el rally de las provincias de las regiones ¿tú qué opinas de esto? ¿tuviste algún tipo algún tipo de situación como esta? yo estuve leyendo también uno de nuestros programas muchos chilenos nos ven y comentaron sobre esto también que ellos también corren en algunos R5 tienen pero en provincias y no les alcanza para correr rallymobile claro claro lo que pasa es que cuando tú me cuentas ahí aparecen varias aristas una una federación preocupada de hacer todo lo posible que no existan carreras ilegales eso es extraordinario en ese aspecto aquí ocurre lo mismo aquí ha pasado lo mismo y efectivamente la personalidad jurídica y la autoridad que tiene una federación deportiva le permite poner en alerta a las autoridades respectivas a modo que impidan que la gente tome participación en actividades de alto riesgo que no están reguladas deportivamente que no tienen que no tienen las normas internacionales de seguridad mínima para hacer este tipo de actividad y que desgraciadamente casi siempre esto termina en tragedia autos que se despistan atropellan gente y ocurren accidentes que son totalmente evitables en la medida que esto tenga una normativa eso es muy plausible lo encuentro extraordinario pero una federación no solo se debe tener en una arista como esa sino que cuando desarrolla un campeonato en regiones se le debe dar la característica de campeonato regional y se debe adecuar el funcionamiento de ese campeonato de acuerdo a algo muy importante a la condición económica yo entiendo cuando un campeonato lo tratan de hacer en un fin de semana y que clasifican desde afuera para llegar a ese fin de semana eso pasa por tema de costos entonces y yo lo aplaudo lo encuentro que es meritorio sin embargo sin embargo creo que hay fórmulas para hacer este tipo de actividades que parte un poco al revés parte como el concepto del mercado de capital el mercado de capital desde desde su desde su criterio de Marx en 1830 y algo si no me equivoco él escribe el libro capital y ahí aparece aparece la forma del capitalismo como de alguna manera tiene que funcionar y en el capitalismo está la concepción de que tú compras algo para venderlo y que según el concepto de capital tú deberías poder no hacer un overprice no ponerle un precio adicional para venderlo sino venderlo al mismo precio y que de alguna manera la plusvalía de la compra de lo que tú generas en el tiempo para después venderlo es lo que te da la ganancia en un mercado inteligente este ejemplo que yo suscito de una filosofía de un de un pensador tan importante como Marx en la humanidad en el desarrollo de la humanidad lo que yo veo aquí es que el automovilismo también tiene que tener una suerte de manejo de capital y ahí es donde creo que es fundamental buscar la manera de cruzar el océano en un barco de pasajeros que construir un barco económico con pocos recursos y tratar de intentarlo porque el trayecto es muy largo porque no vas a tener la posibilidad de abastecerte de las necesidades para poder llegar al otro puerto y lo más probable es que termines fracasando entonces esta analogía tiene que ver un poco con una visión de decir cómo lo hago cómo hago para ser parte de un circo que me permita mostrarme y que al mostrarme la gente quiera apoyarme y al apoyarme existe alguien que me quiera poner recursos económicos para poder hacer esta actividad que es carísima los campeonatos regionales son pura pasión son puro entusiasmo están los propietarios de sus autos que los hacen con esfuerzo con cariño con una con una negación que para mi manera de ver es sobrecogedora y que es lo que genera la afición en nuestro deporte claro exactamente que de ahí viene la esencia el niño jugando con la pelota de trapo en la cancha de tierra de ahí viene pero ese niño ese muchacho necesita tener una referencia visual de orden aspiracional necesita tenerlo porque si tú te encierras solamente a jugar con la pelota de trapo va a ser una mera entretención y no vas a tener la posibilidad de proyectarte tú y los que vienen detrás tuyos casi siempre de orden sanguíneo tu familia siempre el papá que fue fanático en la década del 50 después el hijo en la década del 80 después el hijo de ese padre en el 2000 empezó a hacer la actividad de manera profesional porque su abuelo y porque su padre o sea esto en este tipo de deporte el tema familiar es muy es muy relevante entonces sin ponerme tan filósofo yo creo que hoy día esos campeonatos regionales no deben ser criticados no deben ser cuestionados sino que por el contrario deben ser comprendidos y apoyados de acuerdo a cómo se realizan pero paralelamente el organismo central el gobierno deportivo de aquel país debe buscar la fórmula para desarrollar una actividad que sea ejemplo para ese para ese campeonato regional para esa pelota de trapo esa es la responsabilidad de los dirigentes deportivos pero cuando los dirigentes deportivos están discutiendo por ese campeonato regional o por un piloto que fue a correr afuera que no tenía la reglamentación FIA o que no tenía la licencia se enfrascan en esta discusión atemporal y sigue el tiempo pasando para cuando sacan la cabeza de la discusión tú dices pero cómo no puede ser estamos en el verano y esto partió el invierno pasado a eso es a lo que me refiero y ahí es donde por ejemplo la actitud de Carlos Castro que es un empresario particular fanático por el automovilismo estaba dispuesto a gastarse recursos económicos importantísimos para llevar nuestro campeonato al Perú yo digo de ese tipo de personas son las que hay que colgarse para mi manera de ver el touring y la federación de automovilismo deberían llegar a un acuerdo tomar a Carlos Castro y ponerlo como promotor ¿por qué? porque tiene recursos porque tiene pasión porque tiene ganas porque un tipo honrado un tipo trabajador y yo me he fijado en él y que estamos viendo la manera de hacer cosas juntos porque en las discusiones se pierde tiempo se pierde tiempo y lo que hay que hacer es ocuparse de la actividad no preocuparnos de pelear sino ocuparnos de hacer actividades la unión hoy día más que nunca la fraternidad el cariño el afecto y el amor es una obligación del ser humano esta pandemia es una lección de Dios para mí que soy un creyente y para los que no son creyentes que son agnósticos que incluso son ateos démosle démosle la posibilidad a la madre naturaleza porque esto no lo controla el hombre esto depende esto depende de la naturaleza y si nos cuidamos y hacemos la cuarentena y colaboramos de alguna manera esto puede terminar pero puede venir un rebrote pueden pasar muchas cosas pero lo importante es que si estamos unidos con amor fraternal para cualquier actividad de aquí en adelante el mundo va a ser mejor entonces yo creo que hoy día el Turing y la Federación tienen la obligación social moral contractual de todo orden de abrazarse de dirimir las diferencias que tienen y buscar las herramientas necesarias para poner en marcha el automovilismo ¿cómo explicas tú que el automovilismo en Perú no tiene la vida necesaria y están viniendo pilotos con autos a correr a Chile se están importando autos a Chile que son de peruanos que vienen a correr nuestros campeonatos y ahí es donde digo yo ¿qué hacemos? contribuyamos colaboremos con el Perú a nosotros nos conviene de sobremanera ir a correr al Perú es una movida táctica estratégica extraordinaria que merecemos hacerla no es oportunismo es fruto del esfuerzo es fruto del trabajo de la honestidad de la transparencia con lo que hemos trabajado en 20 años no es que nosotros queramos ir a apoderarnos del país todo lo contrario nosotros lo necesitamos a ustedes que venga Eduardo Castro que venga Nico Fuchs a correr nuestro campeonato transforma al Copa Rally Móvil en el mejor campeonato internacional de Latinoamérica y probablemente en uno de los campeonatos más atractivos del mundo sí 100% de acuerdo con eso y sobre todo la visión de que la federación puede garantizar el marco pero no necesariamente tiene que ser el promotor y creo que es ahí donde se entrampa todo tratando de que las mismas instituciones que no tienen experiencia que no tienen recursos traten ellas mismas de ponerse en un ente promotor que no tiene ni pies ni cabeza cuando la idea es que ellos tienen que salir a asociarse y a buscar justamente para que promocionen el deporte desde su lado que es el reglamentario exacto lo primero lo primero es esto es fútbol la pelota es de este tamaño son 11 jugadores los arcos miden tanto la cancha miden tanto está trazada de tal manera juguemos pero si en un lugar la cancha es más grande el arco es más chico juegan menos la pelota es más grande nunca se van a poner de acuerdo hay que entrar en los reglamentos de la FIA por algo existe este organismo mundial que los países a veces se pasan de listo y dicen no hagamos este reglamento y empiezan las trampas y empiezan los reglamentos que son válidos para un piloto y no para otro y empiezan los problemas y la gente se aburre y se retira hoy día personas con recursos económicos para correr una categoría R5 en Perú existen personas con recursos para correr una categoría R2 existen personas para venir a correr a Chile en el Perú existen recursos económicos en el Perú para levantar auspicios para un evento internacional como el nuestro con televisión en vivo con transmisiones y con redes sociales existe todo es factible todo todo es absolutamente factible porque la publicidad de Eduardo Castro corriendo en Chile televisado por TVN se ve en vivo en Perú y es un peruano y es una bandera peruana que está flameando en Chile cuando Ferreiro nos voló las plumas durante tres años todo el público chileno vitoreaba vitoreaba a Ramón Ferreiro fue un ídolo entonces las diferencias que hemos tenido históricas como países Chile y Perú al diablo con ellas Chile está plagado de peruanos y a los peruanos los amamos los respetamos y los queremos y aquí hay una fuerza laboral peruana extraordinaria y el chileno dice oye contrata un peruano es más leal es más comprometido es más trabajador no pone problemas agacha el moño y trabaja entonces esas cosas hay que valorarlas yo aquí veo involucradas las cancillerías veo involucrados los gobiernos centrales con una propuesta de ambos países en lo deportivo para decirle señores hagamos patria queremos ver la bandera de Chile y Perú con el de automovilismo juntas por mucho tiempo eso es lo que hay que hacer ahí es donde viene el verdadero futuro y eso va a llevar a una R2 Junior Internacional eso va a llevar a la misma categoría de R2 que se corra en Perú y que el piloto que corre el campeonato peruano tenga la misma reglamentación del Rally COPEC Rally Chile y que probablemente puntuar en Perú le sirve para una carrera posterior ese puntaje para correr en Chile o viceversa o los chilenos van a correr una fecha el peruano y después vienen a volver a correr las otras o en vez de una hacemos tres en el Perú eso es real pasa por un barco Puerto Valparaíso echamos todo arriba el barco en siete días está en el puerto del Callao está la está la agencia aduana así cuadrada la documentación transparente se bajan los autos se bajan los camiones nos vamos a correr se arma el show se televisa en vivo se elige un canal de televisión abierta en Perú para que lo transmite las televisiones de cable el Quique Pérez el Jorge Kecklin y el Turing la federación todos todos juntos todos empujando para que este gran espectáculo deportivo deje esa deje ese ese aroma ese sabor que más gente diga oye bueno ya pues hagámoslo ahora aquí en hablemos con Horta busquemos una combinación y Castro que es el promotor y el productor hagamos el campeonato del Perú que a lo mejor se va a llamar Terpel Rally Móvil o a lo mejor se va a llamar como quieran ojalá las marcas sean compatibles porque ahí hay continuidad en el tiempo en términos reglamentarios en términos comerciales en términos políticos y en términos 100% deportivos me acuerdo quería preguntarte porque acá hay dos dos temas que siempre se hablan digamos en contra del Rally Móvil que es uno que es un campeonato para millonarios y que se puede hacer solamente porque en Chile hay plata ¿qué puedes decir sobre eso? Yo creo que eso es una falacia muy bien fundada desde 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 el concepto de no entender las cosas hoy día existen diferentes tipos de deportes el automovilismo automovilismo por sí en la historia de la humanidad es un deporte caro no el rally móvil el automovilismo en general es un deporte caro lo puedes hacer más caro o lo puedes hacer más barato dependiendo cómo enfrentes el proyecto en el que te quieres exponer pero cuando un campeonato te entrega cobertura retorno redes sociales televisión en vivo y te transformas de acuerdo a tus resultados en un personaje de connotación pública es más barato no es más caro o sea si yo quiero si quiero participar de un show y tengo que pagar para estar el show y voy a pagar el show de mejor calidad que el precio ojo del mismo incluso más barato tenemos la inscripción más barata del mundo para un rally tenemos el neumático de rally más barato del mundo como monomarca tenemos el combustible más barato del mundo Racing Fuel de la FIA para correr en un rally hemos logrado hacer equipos que llegan a precios súper razonables estamos desarrollando una categoría junior para que el tipo que arrienda el auto por 8 carreras en el año y gana el campeonato el año siguiente corre el campeonato del mundo gratis correr el campeonato del mundo un año en la junior cuesta 165 mil euros y nosotros eso si tú ganas te vas a correr esos 165 mil euros los corres gratis entonces ¿qué es caro? caro caro es aquel producto o cosa que tú pagas en un precio elevado por un resultado insatisfactorio eso es caro pero cuando un producto es bueno tú estás pagando un buen precio que no es caro es un buen precio porque un producto es un producto de excelencia cuando tú vas a un restaurante y te atienden de excelencia y pagas una cuenta potente y te paras después de haber comido y dices valió la pena gasté un dinero importante pero el garzón me atendió impecable el vino está extraordinario la comida el ceviche el el tiradito todo lo que ustedes preparan la gastronomía peruana es una de las mejores del mundo por eso doy este ejemplo si tú comes bien tú te vas feliz habiendo pagado un precio un precio importante pero anda que pague un precio te atienden mal la comida no estaba buena y sales muriéndote de rabia eso para mí es caro eso es caro el rally móvil el rally móvil es un evento de excelencia mundial y el que lo puede participar el que lo puede se puede sumar de alguna manera va a tener un montón de argumentos para recuperar su inversión y darse el mejor gusto de su vida lo que pasa es que creo que también confunde un poco cuando la gente va al rally móvil y ve a estas familias muy adineradas que el papá lo sigue con el helicóptero o que si choca el día siguiente tiene otro R5 pero eso son cosas de cada uno también podrías ser como tú dices un piloto totalmente que hagas como tú dices que gane el dinero para su equipo según lo que representa en publicidad para las empresas lo que pasa es que cuando tú quieres correr para darte un gusto es distinto a cuando tú quieres ser un deportista y tienes talento Sebastián Oyer Sebastián Oyer fue un piloto muy talentoso si tú revisas la historia de él y es de una familia de escasos recursos y Sebastián Oyer era mecánico y resulta que con esto y con esto logró ser el campeón del mundo por seis veces que hoy día y el tipo no solo llegó a ser campeón del mundo sino que hoy día vive y gana varios millones de euros al año en un campeonato en el cual desde un país como Perú y de Chile tiene hoy día estructura y consecuencia poder lograrlo escúchenme bien lo que les acabo de decir porque cualquiera podría decir ah pero Sebastián Oyer es francés corrió en la junior que yo no tengo idea de qué categoría es estamos conectados con el primer mundo del motorsport y si nosotros hacemos la junior internacional y un piloto peruano se consigue un sponsor importante y viene a correr este campeonato y lo gana y al año siguiente va a correr el campeonato del mundo y lo gana y le dan un R5 de premio y gana puede llegar a ser campeón del mundo la escalera está bien construida nosotros estamos haciendo eso estamos construyendo una escalera que tu sueño puede ser realidad hoy día Chile tiene un campeonato de rally virtual y una academia de rally dirigida por Pedro Heller que es gratuita y que el ganador de esa academia durante este año que se inscribieron creo que dos mil y tantas personas y ya van como en cuatrocientos de clasificados el ganador de ese campeonato este año va a correr la R2 el próximo año gratis y probablemente esa persona no tiene ningún recurso entonces vuelvo a preguntar ahora yo de vuelta ¿es caro el campeonato de Copic Rally Móvil? fija que de alguna manera hemos ido buscando mecanismos inteligentes que nos asocien con el primer mundo del motorsport y probablemente lo que estamos viendo ahora o lo que comenta Quique es también consecuencia de 20 años de trabajo no es que eso es ha ocurrido hoy probablemente si esta entrevista lo hubiésemos hecho hace 10 años cuando Ramón Ferreiro está despeinando a todos por allá no estaríamos hablando de lo mismo por supuesto yo en eso yo coincido plenamente contigo el trabajo ha sido divino consecuente responsable transparente y lo más importante que cuesta construir frente a la responsabilidad económica de tener un sponsor para un campeonato que no es barato el campeonato nuestro en términos de producción nuestra es bastante oneroso y ahí es donde yo le explico lo mismo a Copic le digo hagamos los trabajos bien hechos no hagamos una tarima una tarima insuficiente que no sea atractiva que la gente no le importe hagamos que el espectáculo sea tan atractivo que tenga verdadero interés para el público nosotros hemos venido trabajando en forma consecuente para ganar lo más importante que se tiene que ganar un ser humano frente a cualquier responsabilidad de la vida que es la confianza construir confianza cuesta muchísimo y perderla no cuesta nada y eso significa abnegación eso significa levantarte cada día con responsabilidad eso significa enfrentar las responsabilidades con la verdad no modificar la realidad con mentiras no hacer que algo resulte porque a ti te conviene sino que porque al campeonato le va a convenir en el tiempo esa visión es lo que te da es lo que te da el resultado de poder hacer esto de manera consecuente en estos 20 años de historia esto es un milagro por actitudes humanas de buen calibre de buena factura de hacer las cosas bien lo otro que se dice aquí es que el éxito de Rally Móvil radica en la ley de proporción al deporte obvio sin eso sería inviable si eso es verdad eso es verdad nosotros nosotros nos acogimos a la ley del deporte creo que fue en el 2005 si no me equivoco 2006 y efectivamente fue un milagro porque hoy día tú las grandes empresas que invierten en actividades deportivas tienen a través de la ley de beneficio de la ley del deporte tienen la posibilidad de recuperar en la tributación de su pago de impuesto a la renta al año siguiente un porcentaje importante de lo que le aportaron a la actividad deportiva eso ojalá existiera en todos los países de la región porque es una muy buena herramienta para hacer que las actividades deportivas crezcan porque el nivel de interés de las compañías crece si yo tengo la posibilidad de promocionar mi marca con un evento y pongo 10 y recupero 4 en impuesto me conviene lo hago porque esos 4 igual los tengo que pagar y me los estoy economizando en el valor de lo que invierto en el evento entonces de alguna manera me conviene es más yo pretendo postular a la cámara alta al parlamento nuestro que para los eventos mundiales que se organizan en Chile de gran envergadura esta ley todavía tenga más beneficios porque hoy día tú puedes solamente hacer uso del 4% de las utilidades anuales de tu empresa con la ley del deporte me expliqué si tú ganas mil solo solo 4 de esos mil los puedes utilizar para invertirlo a través de la ley del deporte el 4% de tus utilidades las puedes solamente invertir entonces ¿qué estoy diciendo yo? no le midamos plata a los gobiernos regionales no les pidamos plata a los gobiernos centrales hagamos que esas empresas puedan tener un mejor beneficio tributario a modo de que supervisados por impuestos internos por todas las instancias necesarias inviertan en el deporte en actividades mundiales para ser el país famoso en el mundo el ejemplo de lo que ha logrado la Fórmula 1 en Qatar en Arabia Saudita en Abu Dhabi lo que pasó en Malasia y todos esos países de alguna manera son inversiones estatales en grandes espectáculos deportivos para ser los países famosos mira a Azerbaiyán yo les pregunto a ustedes antes de la Fórmula 1 ¿sabían que existía Azerbaiyán? ni cerca entonces ahí está el ejemplo y eso es lo que nosotros tenemos que lograr Perú es uno de los países más lindos del mundo ustedes tienen tienen una belleza natural que comparativamente con la nuestra son las comparaciones son odiosas pero cuando tú hablas de Machu Picchu cuando hablas de la selva Iquitos Perú el Perú es alucinante entonces tienen territorio y tienen tienen las capacidades junto con nosotros de hacer grandes cosas planetarias donde efectivamente no tengamos que recurrir a las platas del gobierno sino que las empresas privadas que tengan beneficios tributarios para invertirlos en este tipo de actividades el Perú fue un enredo el tema del Dakar que no que por qué ponen tanta plata que por qué no invierten esto acá que no invierten esto allá el Dakar el Dakar fue un ejemplo muy específico de lo que los países como nuestros tenemos que hacer el Dakar de alguna manera los franceses vinieron profitaron de Perú profitaron de Argentina profitaron de Chile profitaron de Bolivia y de Paraguay se echaron 45 millones de euros al bolsillo y se fueron de vuelta a su casa donde les pagan una cuenta mejor que Arabia Saudita así de simple ¿por qué? porque ese era un evento exógeno, externo organizado por franceses a la forma y al estilo de ellos tú como periodista para ir al Big West tenías que pagar una entrada o para seguir la carrera tenías que pagar una inscripción estúpida y para comer tenías que comprar la comida a ellos en cambio el rally mundial es un evento abierto gratuito al público que activa hoteles que activa restaurantes que activa todo que se mete en la ciudad que se mete en el urbanismo que permite que los países sean los organizadores nosotros somos los dueños del mundial en Chile cuando se hace cada año somos nosotros los productores le damos trabajo a nuestra gente el Dakar vinieron hicieron el trabajo y se fueron de vuelta a su casa ¿tú crees que están pensando en nosotros? olvídalo tal cual sí, sí comparto la verdad la visión también sobre eso y hemos discutido también alguna vez sobre el Dakar y bueno los pros y contras por supuesto y uno de los contras es que en todo el tiempo que lo tuvimos aquí no dejó nada no tuvimos ningún avance en autoridades que se supone que era uno de los grandes valores agregados no tuvimos nada más a ver si Nicolás Fuchs no apareciera con esa megacamioneta daba igual no hubiésemos salido del puesto 40 probablemente entonces en lo deportivo no hubo nada en lo reglamentario o de control tampoco entonces la verdad es que ahí un poco se cuestiona el valor del Dakar para el deporte obviamente hay muchas otras aristas nosotros sacamos afortunadamente nosotros sacamos yo diría beneficios importantes del Dakar tampoco tenemos que ser tan taxativos nosotros tenemos a Carlos de Gabardo Chaleco López Pablo Quintanilla Casales y así varios chilenos que de alguna manera se proyectaron como figuras mundiales a través de estos siete años que se hizo el evento en Chile pero a lo que iba yo es que de alguna manera el impacto que nosotros necesitamos generar es el movimiento interno del país a través de actividades de gran renombre porque el Dakar no consumían hoteles no consumían nada porque todos iban a dormir en el Biwa dormían en Carpa y le pagaban toda la cuenta a los franceses en cambio cuando tú haces este otro tipo de evento tipo del WRC o lo que íbamos a hacer con el rally móvil en Huancayo o sea ya el problema de Huancayo era dónde dormíamos cómo ampliábamos la capacidad hotelera cómo hacíamos con los restaurantes cómo hacíamos partida de esta ruta hay que meter esta máquina vamos a cortar el centro de la ciudad con la partida protocolar entonces generas un fenómeno que de alguna manera es muy virtuoso porque la gente abraza el evento y lo siente como propio eso es lo que hay que buscar y en Perú lo único sí perdón lo que cuentas es lo hemos vivido porque hemos tenido acá el sudamericano de rally y es exactamente lo que tú estás describiendo entonces parece no sé de locos o ridículo estar pensando o estar en la situación en la que estamos ya pasó ya pasó aquí en los años anteriores claro pero si cuando partió el rally boy el rally peruano era mucho más importante que el nuestro claro pero mucho más piensa tú que Ramón vino y nos despeinó durante tres años un poco más y manejaba desde la butaca del navegante y nos ganaba igual entonces esas son cosas que de alguna manera hay que evaluar hay que evaluar y hay que ponerla hoy día en la mesa de discusión y hacer probablemente un grupo humano de llevar al al consenso de llevar al avenimiento a la buena onda a sacar yo sigo creyendo que Carlos Castro es una persona clave clave para tomarlo como pieza estructural y apoyarlo para que en conjunto con el Turing y la Federación vayan al gobierno hablemos con las cancillerías que los embajadores se comuniquen entre sí que hagamos este puente Perú-Chile-Perú para poder hacer el campeonato traer los autos de la Junior a correr a Perú hacer un campeonato con los R2 primero el primer año al segundo año traer los R5 también acuérdense que nosotros hace cuatro años atrás o tres años atrás tuvimos solo un R5 que se paseó todo el año Pedro Heller que estaba corriendo en el campeonato del mundo y andaba con el Peugeot disfrutando el rally móvil como promoción y eso fue el tiraje que produjo ese auto al año siguiente hoy día nosotros tenemos 20 más más de 20 R5 son autos de 300.000 euros 20 y equipo inversión ingeniero entonces eso definitivamente es el fenómeno que yo creo que habría que seguir adelante hermanarnos nosotros estamos dispuestos a contribuir a trabajar vuelvo a repetir con la confianza que nos hemos ganado ganarnos la confianza del Perú construir con lealtad con compromiso y con honradez para que las cosas funcionen en el tiempo si esto esto no va a ser de un día para otro van a pasar años para que cuando miremos hacia atrás y digan uy qué buena idea mira lo que hicimos mira cómo estamos hoy día además que tienen un pilotazo el Nico yo creo hoy día y esto es entre nosotros yo creo que el Nico viene a correr el rally móvil y lo gana puede ser más experiencia que Nico en un mundial en un R5 no hay lo dijo Felipe Orte para usted yo creo que si Nico Fuchs viene a correr pero ya luego porque si no se va a poner viejo si no si viene y corre en un R5 inspirado puesto a punto yo creo que la gana entonces se repetiría la historia primero Ferreiro y ahora Fuchs bueno te cuento Felipe Felipe te cuento que te cuento que Carlos Castro ya se compró tres R5 no sabe qué va a correr pero se ha comprado tres R5 y amenaza con traer cuatro R2 para poder alquilarlos y poder imagínate si con ese potencial de alguien que puede invertir eso y con las ganas que tiene Carlos cómo no sacar provecho a eso y hablar con él como tú dices y hacer una fórmula ganadora es un buen inicio con con esta cantidad de inversión que puede que puede hacer Carlos Carlos lo único que necesita hoy día es apoyo institucional las dos los dos entes reguladores deportivos tienen que estar debajo de él ahí apoyándolo por detrás empujándolo por el costado para que no se sientan cuando dices debajo los latinoamericanos como que nos complican pongámonos ponerlo uno a cada lado tomarlo del brazo tomarlo del brazo y darle alas darle alas escribir un convenio de largo plazo y decirle ya Carlos vamos para adelante habla con el loco del pelado Horta en Chile busquemos una asociación busquemos un acuerdo busquemos algo de largo plazo traigamos los autos hagamos la reglamentación informémosle a la FIA que nos manden comisarios internacionales que demos un ejemplo como ambos países olvídense la oportunidad que hay con un Carlos Castro con el entusiasmo que hay en Perú con Nico Fuchs como piloto con Mario Hart Mario Hart se transformó en una institución no ganaba carreras pero era el tipo más agradable más querido y más entretenido por el público chileno en cada uno de los rallies nuestros Chileski lo que hizo también ustedes tienen mucho talento tienen talento deportivo entonces eso hay que explotarlo de buena manera y yo creo que Carlos necesita apoyo institucional las federaciones nos ponemos de acuerdo y vuelvo a repetir al más alto nivel al más alto nivel hay que llegar a las autoridades de gobierno de ambos países y hacer un puente comunicacional para que perdona es que me entró una llamada para no tener complicaciones con las autoridades para no tener complicaciones con la aduana hoy día salir de Paraguay con un auto argentina imposible la aduana argentina es un drama la aduana argentina para Chile otro drama entonces no te atreves a sacar tu auto porque llegas a la aduana y te metes en un problema lo que hay que hacer es que las cancillerías y los gobiernos de cada país establezcan que esto sea un reglamento y que este campeonato sea un campeonato de la América un campeonato regional un campeonato de ambos países un campeonato que de verdad las autoridades más importantes del país bajen la bandera en la partida protocolar el presidente de la nación nosotros hemos tenido altísimas autoridades siempre involucradas y ellos cuando entienden y comprenden que hay inversión pública que hay inversión privada que hay que hay desarrollo deportivo y que es gratuito para la gente y que tiene difusión comunicacional planetaria olvídate no hay nada más que hacer hay que darle hay que hacer así acelerar a fondo yo también creo Felipe que esa es la solución bueno Felipe muchísimas gracias por esta entrevista en verdad antes de terminar tengo una pregunta si Felipe sigues andando a fondo en moto no ando en moto ando todavía sigo andando en moto pero no como antes la verdad que tengo tengo muchas responsabilidades en la moto la moto no es la peligrosa todo el mundo dice no las motos son muy peligrosas no las motos cuando no las toca nadie ahí están podrían es más te puedo mostrar una moto esta moto espero en la vida que nunca más se mueva de este lugar y de peligrosa no tiene nada ok eso como solo como referencia ese es un recuerdo de la vida pero las motos son peligrosas cuando uno las maneja de manera inadecuada y yo salgo en moto muy de vez en cuando tengo una hija de 5 años un matrimonio maravilloso una mujer que adoro que no me quiero perder un instante de la vida de compartir con ella y con mi hija entonces esas cosas te hacen ser responsable y te y te obligan a acelerar menos y a ser tres cuartos de gas claro tres cuartos de gas y ya suficiente bueno Felipe muchas gracias por la entrevista que bien también saber que estás muy bien de salud ahora estás mejorando mucho te deseamos lo mejor y deseamos también lo mejor para para el rally esperemos que las autoridades peruanas también se pongan de acuerdo y poder este realizar la la fórmula ganadora que en realidad no las acabas de contar bueno le agradezco mucho creo que esta es una una forma de conversación que para mí ha sido desde lo más profundo y lo más sincero tengo gran aprecio y cariño por el Perú tengo negocios relacionados con con el espectáculo y con con la gastronomía estoy trabajando de socio con Felipe con Felipe Ocio que es hijo de la Marisa Yulfo y hemos hecho eventos con el estilo con la prestancia y con la excelencia del Perú en gastronomía y en y en hacemos matrimonios con con Felipe por lo tanto cada cosa que nosotros hagamos con el Perú para mi mujer y para mí es entusiasmo y es vida mi señora estudió gastronomía siete años en el Perú por lo tanto mi hermano ustedes saben fue campeón peruano de motocross por varios años vivimos en Lima por un montón de tiempo hay muchos grandes amigos en el Perú queremos al país queremos a su gente lo hemos recibido con los brazos abiertos en el nuestro en nuestro país somos hermanos y eso hay que desde el deporte se puede construir mucho para el bienestar de ambas naciones así que que Dios los bendiga gracias por la por la entrevista saludo a Quique saludo a Ramón saludo a Mario saludo a a Carlos Castro a Eduardo a todos sobre todo a Carlos a Carlos Castro por favor mándenle un cariñoso y fraternal abrazo porque creo que ustedes tienen ahí una gran oportunidad para el desarrollo del automovilismo en el Perú muchas gracias y que tengan buenas noches gracias a ti igualmente Felipe muchas gracias por la entrevista nos vemos chao chao gracias chao bueno se fue Felipe Horta nos habían pedido en los comentarios para que vean que si leemos los comentarios nos habían pedido que entrevistemos a Felipe Horta y una gran idea porque hemos tenido una muy buena entrevista donde hemos conocido cómo ha hecho para tener éxito en el rally automovilismo sí no solamente eso creo que es la entrevista más importante que hemos tenido aquí o la que faltaba en el sentido de armar este rompecabezas gigantesco que es hacer que el automovilismo vaya para adelante ya creo que el panorama está más claro que nunca con esto y con lo que hay que hacer con el orden de las autoridades y me quedo con la claridad la forma en la que he descrito las cosas el apoyo institucional el tratar de llegar a altas esferas que hay la posibilidad económica que necesitamos darle estabilidad reglamentaria y lo más importante y lo que yo veo más difícil es el talento y lo tenemos entonces es simplemente cuestión de echar la rueda a andar pero bueno son también factores que van muy ligados al país es más o menos lo que demandamos día a día o en nuestro día a día del país y también hay muchas cosas que la gente trata de dar excusas a veces cuando le decimos ¿por qué no hacemos como el rally no? pero el rally móvil tiene esto aquí no? porque el rally móvil hay millonarios no porque el rally móvil es muy caro siempre tratando de buscar algo y si pues no porque el rally móvil tiene la ley nosotros no tenemos la ley son cosas que se van buscando en el camino si haces las cosas bien vas a ir encontrando oportunidades y las cosas van a ir creciendo yo creo que es eso y la clave es la evolución también estar en movimiento un ejemplo por ejemplo sí repetí esto pero un ejemplo creo que es el campeonato de circuito llevó evolucionado hasta cierto punto y de pronto se estancó y eso mismo lo fue llevando a una situación compleja en la que está hoy día y es lo mejor que hemos tenido como automovilismo en los últimos años entonces creo que tenemos las herramientas incluso como para mirar atrás y decir ok esto no salió bien ¿por qué fue? y si salió bien al inicio ¿por qué fue? y empezar a tratar de echar a andar esta rueda y lo otro pensar al revés no el lado de lo más barato lo más pequeño y tal sino en el show en el espectáculo en ir hacia el otro lado y cómo rentabilizar eso y cómo hacer de esto atractivo no para el piloto solamente exacto sino al espectáculo a la televisión a los medios al público en general y no ser tan enfocado en el piloto el piloto el piloto finalmente si tiene hay un buen campeonato y es competitivo y tiene opción a buscar sponsors y que se vea va a ir sin importar si es un R5 o un 1600 R1 lo que sea va a ir a un sitio donde hay estabilidad donde hay promoción donde hay espectáculo y donde hay todas las condiciones que de hecho Felipe nos ha explicado mucho mejor yo antes de terminar me quedo con una anécdota con él de hecho la única vez que estuve con él fue en un evento en Alemania estuvimos tuve la suerte de estar en Nürburgring en las 6 horas y junto con él lo fuimos caminando entre autos antiguos y otras categorías preliminares y nos pusimos a conversar con una persona que era dueño de un auto de DTM de un Alfa Romeo y en un momento paramos estábamos mirando el auto y me dice Felipe me dice ¿no te frustra esto? y yo me quedé estaba pasando súper ¿no? ¿no te frustra ver todo esto y que en tu país no puedas tenerlo? y la verdad es que fue la primera vez que entendí por qué yo sentía y que alguien más sentía la frustración que tengo yo de no poder ver este nivel de espectáculos en un país que tiene el potencial que tiene carreras como Caminos del Inca que tiene historia que tiene figuras que tiene talento y que tiene todas las condiciones a nivel de incluso de escenarios y que sigamos en la misma situación que toda la vida y eso es lo que no la verdad es que me cuesta entender y creo que con esto está más que claro todo lo que ha dicho Felipe Horta aquí así es bueno para todos los que nos están viendo recuerden siempre de comentar qué les pareció esta entrevista con Felipe Horta qué opinan de lo que nos ha dicho el día de hoy y no se olviden también de suscribirse al canal y darle a la campana para que puedan recibir las notificaciones cada vez que estrenemos un capítulo más de Motorsport todos los viernes a las 9 de la noche o el de ayer jueves 9 de la noche de industria y mercado peruano que hemos hablado con Gonzalo Rayo de Inside Autos acerca de de los estrenos de los últimos estrenos que había en el mercado mundial y coméntenos también si es que quieren si es que tienen sugerencias para entrevistar a otros invitados más que encantados de hacerlo hemos ensayado también con otro formato de hablar un poco más de automovilismo en general y bueno a ver si el final de temporada de esta temporada que ya se acerca hacemos una transmisión en vivo y a ver que tal nos va ojalá ya tengamos los recursos como para poder hacer los recursos técnicos me refiero exactamente bueno nos vemos entonces el próximo jueves a las 9 de la noche con Industria y viernes por supuesto también con Motorsport nos vemos gracias y